bueno pues aquí lo tenemos preparado para arrancar al final me da cuenta que el carburador le falta una pieza de abajo que es la aguja que evita que se ahogue el motor cuando se llena la cuba sube el flotador y la aguja lo que hace es cerrar para que no pase más gasolina y no se ahogue pues el problema es que le falta entonces lo que voy a hacer le voy a echar gasolina adicional por aquí para ver si logro que se arranque un poco y aparte le voy a echar un poquito por aquí con la entrada por lo menos a ver si da alguna explosión vamos a ver la hora de la verdad echamos un poco de gasolina por aquí y otro por aquí vamos a ver si hacemos algo bujía limpita muy bien estas bujías son de cuello cuarto quiere decir que la rasta es más corta para evitar que pegue en la cabeza del cilindro motores de cuatro tiempos suelen ser de cuello largo a ver si comenzamos aquí los platinos estaban bien, los se limpia un poco es suficiente bueno vamos a probar a ver si rola por lo menos que explote una vez a ver, ahí va mira, si si que va, si claro, se ha consumido la gasolina y se ha parado bueno, pues mira aprobado uno más